Hola, ¿qué tal amigos? Soy Paloma, aquí estoy de nuevo y hoy os traigo 12 medios de transporte en inglés. ¿Para qué? Pues para que lleguéis muy lejos. Atentos a estas 12 palabras, cómo se pronuncian, cómo se utilizan, con los ejemplos que os pongo siempre con dibujos que os ayuden a memorizar, porque en el curso básico de inglés, próximamente, no sé si la lección 17, 18, por ahí andará, vamos a ver preposiciones y vamos a ver por qué con unos medios de transporte decimos unas preposiciones y con otros medios de transporte utilizamos otras. Bien atento, pon la oreja, coge lápiz y papel, ponte la pila y escucha estos 12 medios de transporte y después practica repitiendo después de mí. Aquí te los traigo. Bicycle, bike, bicicleta James loves going to school by bike James adora ir al colegio en bicicleta Car, coche My friend had an accident with her new car Mi amiga tuvo un accidente con su coche nuevo Airplane Plane, avión I'm afraid of flying by plane Me asusta volar en avión Train Tren You can enjoy the landscape if you travel by train ¿Puedes disfrutar del paisaje si viajas en tren? Helicopter Helicopter Helicoptero That football player has got his own helicopter Ese jugador de fútbol tiene su propio helicóptero Bus Autobús Look, the bus is coming Mira, viene el autobús Truck Camión Jason's father is a truck driver El padre de Jason es conductor de un camión Van Furgoneta My friends bought a new van to travel all over Europe Mis amigos compraron una nueva furgoneta para viajar por toda Europa Motorbike Moto I would like a motorbike for my birthday Me gustaría una moto para mi cumpleaños Ship Barco The ship is leaving the port El barco está abandonando el puerto Tram Trambía We used to travel by tram in Prague Solíamos viajar en tramvía en Praga Subway Metro The subway in Rome is really comfortable El metro en Roma es verdaderamente cómodo Very good Now repeat after me Muy bien Repite conmigo Bicycle Bike Bicicleta James loves going to school by bike James adora ir al colegio en bicicleta Car Coche My friend had an accident with her new car Mi amiga tuvo un accidente con su coche nuevo Airplane Plane Avión I'm afraid of flying by plane Me asusta volar en avión Train Tren You can enjoy the landscape if you travel by train Puedes disfrutar del paisaje si viajas en tren Helicopter Helicóptero That football player has got his own helicopter Ese jugador de fútbol tiene su propio helicóptero Bus Bus Autobús Look The bus is coming Mira Viene el autobús Truck Camión Jason's father is a truck driver El padre de Jason es conductor de un camión Van Van Furgoneta My friends bought a new van to travel all over Europe Mis amigos compraron una nueva furgoneta para viajar por toda Europa Motorbike Motor I would like a motorbike for my birthday Me gustaría una moto para mi cumpleaños Ship Barco The ship is leaving the port El barco está abandonando el puerto Tram Trambía We used to travel by tram in Prague Solíamos viajar en tranvía en Praga Subway Metro The subway in Rome is really comfortable El metro en Roma es verdaderamente cómodo Subway El barco está abandonando el puerto 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 El barco está abandonando el puerto